tónicos de internet de las redes sociales cada vez que se deja ver en compañía de su hija laia en las redes sociales amo estos momentos a tu lado no sabes cuánto mi princesa te amo escribía recientemente el bailarín de origen español junto a una entrañable grabación en la que aparece compartiendo un momento de lo más cómplice junto al gran amor de su vida eres el mejor papá del mundo y un hombre excelente o eres un excelente papá se puede leer entre los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación algunos seguidores del también instructor de zumba no dudaron en ensalzar su faceta como papá en detrimento de la de adamari algo que no pareció agradar al bailarín sin ofender pero esta conexión tan preciosa jamás se ve o se transmite con la mamá llegó a comentar una de las más de 2 millones de personas que siguen a tony en instagram no sé pero yo veo a laia más contenta cuando está con su papá opinó otra seguidora haciendo gala una vez más de su caballerosidad tony no tardó en romper una lanza en favor de la madre de su hija al destacar la importancia que cada uno tiene en la crianza de laia y con respeto pidió a sus seguidores no crear bandos porque aquí estamos en la misma dirección por favor les voy a pedir algo con respeto tanto adamari como yo estamos presentes de igual manera cada uno en su papel donde nuestra hija es feliz con ambos saben que los niños tienen sus cosas actitudes preferencias con cada papá o mamá y así es nuestra hija y es lógico y normal lo que le aporta a su mamá yo no lo puedo aportar como al contrario eso se llama complementarse y ser un equipo comenzó compartiendo el bailarín desde su cuenta de instagram donde resaltó que tanto adamari como él somos necesarios y piezas claves ambos en la felicidad de su hija por eso no hay nada que más queramos que la felicidad de nuestra princesa y sé que lo estamos haciendo muy bien no hagan dos bandos porque aquí estamos en la misma dirección gracias por sus bonitas palabras amigos y amigas os quiero mucho concluyó su mensaje tony gracias por ver el video